De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Casi terminando Hoy día es un día bien especial para nosotros los católicos Es el día de Cristo Rey Es el día que termina el año litúrgico Y el próximo domingo viene a ser como nuestro año nuevo Comienza el abierto La venida del Señor Así que Cristo Rey Que sea el Rey de tu vida El Rey que nos ama Que ha dado todo Y nosotros como súbditos hemos estado Pero yéndonos para cualquier camino Con cualquier Rey ahí Que nos acomoda lo que nosotros queremos Nos vamos con ellos Y nos vamos al Rey verdadero Así que hoy día Señor Viva Cristo Rey Viva Y si hay alguna actividad En tu parroquia En alguna Vamos Haga Presentemos Mostremos Que seguimos a este Cristo Rey Que es el que tiene que gobernar Mi país Tu país En este mes De decisiones Que tenemos que decir Si al Señor Si a la vida Si al amor Verdadero No al egoísmo Ni a la violencia Depende de ti Y de mi Así que veamos Que nos dice Nuestro amado Señor Que hoy día A través de Padre Víctor Manuel Nos da una oración Que hoy día Hoy día En forma muy especial La necesitamos Y mira Con amor Digamos Ven espíritu De fraternidad Porque el Padre Dios Quiere a sus hijos Unidos Como hermanos Ven espíritu De unidad Porque detestas La división Y la enemistad Ven espíritu De amor sincero Para que no se muevan Mis sueños De un mundo De hermanos De una civilización Del amor De una tierna unidad Ven espíritu Santo Amén Ven espíritu Sincero Para que no se mueran Mis sueños De un mundo De hermanos Que no se mueran Nunca tus sueños Satanás Quiere que te desilusiones Que se murió Que no Que se acabó Que no No hermano Hermano querido Ven espíritu De fraternidad Lo estamos pidiendo Pidiendo para Chile Para nuestra familia Para Ecuador Para Perú Para Estados Unidos Para México Para tu país Hermano Hermano querido Pidámosle Con nuestras palabras Unidad Fraternidad Sobre todo Que aceptemos Lo que unos dicen Que aceptemos Lo que los demás Piensan diferente Que respetemos Y que no digan No Se acaban Hicieron lo que yo quiero Pum Me voy a la violencia No pensaron como yo Entonces vamos Vamos Hagamos Y destrocemos Eso no es el camino Eso es el camino De la violencia Y a la violencia Si le respondemos Con violencia Más violencia Esto es paz Esta palabra es amor Esta palabra es unidad Que el Espíritu Santo Nos sigue iluminando Y mostrando Que nos dice En las cosas concretas Del día Y hoy día En 2 Timoteo 24 Mira lo que nos dice Te habla a ti Y me habla a mí Un siervo del Señor Tú eres un siervo Yo soy un siervo No debe ser conflictivo Sino amable con todos Apto para enseñar Y sufrido Debe corregir con bondad A los adversarios Con la esperanza De que Dios les concede El arrepentimiento Que lleva al conocimiento De la verdad Y recapacita Libres De la trampa Del diablo Que los quiere cautivos Y sujetos A su voluntad Palabra de Dios Palabra del Señor Lo que estamos viviendo Tú y yo En el lugar En que estemos Estamos viviendo En esto Que estamos Realmente Donde no hay bondad Donde hay Puro odio Donde hay Venganza Y el Señor Dice Debe ser No debe ser Conflictivo Sino que tiene que ir A poner unión A llevar la paz Donde hay tanta discordia Mira pensemos Paremos un poquito A ver Calmémonos Porque estamos todos Eufóricos Y eufóricos No podemos tomar Ninguna resolución Paremos Hagamos un acto Y dámosle al Señor Que nos ilumine Que nos muestre Su sabiduría Y donde ahí está El conflicto Tú llevas la palabra De paz De amor De respeto De concordia ¿Ya? Y dice Debe Corregir Con bondad Con la esperanza De que Dios Les conserra Repentimiento Con bondad La corrección fraterna Hoy día No es Aquí se acabó Tú nos sirve Y chao Aquí estamos Con el amor Del Señor Con esa corrección fraterna Dios te ama Podemos ser mejor Sí Así que Pidámosle al Señor Que nos ayude A hacer Y corregir Con el amor Y la fraternidad Y a vivir En paz y en unidad ¿Con qué? Con la bendición Del Señor Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía A pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz? Y miraba Su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo Sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y lloré Y lloré de ti Un atleta Del amor Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos sus fracasos Y sus faltas De perdón Llévate Jesús Todo lo que me pesa A mí Porque siendo libre Al fin Seré feliz Y aquella tortuga De un gran peso Se libró Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba sin cesar Jesús me libró De un gran caparazón Dame Dame tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Y yo haré de ti Un atleta Del amor Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón